No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cambio todo por solo una vez besar Tu boquita preciosa que me hace suspirar No me pidas que deje de verte así Si bien sabes mi vida muero por ti Tus encantos, tu cuerpo me hacen soñar Tanto me vuelves loco que me haces delirar Que te tengo en mis camas Que estás enamorada de mi Que me pides a gritos, que te de mil besos Que te haga el amor que no vive sin mi Pero solo en mi almohada La que abrazo pensando yo en ti Te acaricio en mis sueños, te llevo hasta el cielo Sigo delirando, estoy loco por ti Me muero por ti No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cambio todo por solo una vez besar Tu boquita preciosa que me hace suspirar No me pidas que deje de verte así Si bien sabes mi vida muero por ti Tus encantos, tu cuerpo me hacen soñar Tanto me vuelves loco que me haces delirar Que te tengo en mi cama Que te tengo en mi cama Que estás enamorada de mi Que me pides a gritos, que te de mil besos Que te haga el amor que no vive sin mi Pero solo en mi almohada La que abrazo pensando yo en ti Te acaricio en mis sueños, te llevo hasta el cielo Sigo delirando, estoy loco por ti Me muero por ti Así es con el hambre